TENCHE Me ha matado TENCHE Van a por ti Me parece puta madre Aquí les esperamos No Chavales tios Ya empezamos mal Ya empezamos desconcentrados Ya empezamos chavales No hemos ganado nada todavía Vamos ahora Vamos aquí Vamos aquí Tense porque te paras Limpia Tira en tu humo Aguanta Aguanta Vamos ahora con la final Muy concentrados chavales Vamos titis Tiramos los dos humos ya 1,2,3 Ahora tranquilo Boiler Vente Fuente Fuente y side creo Fuente si Triples Me dispara CT Me ha comido CT 1 Empezamos mal El triples lo has oido Medio Lo has se Ah, ya. Si se la hace, le hago un tuve de as. Diez segundos. ¡Ese es el puto extraño, tú! ¡Ay, Dios! ¡Qué apollito! La psicológica, ¿sí o no? ¡Grande, grande bicho! ¡Grande titán! A ir a psicológica llorando los rusos en su casa ahora. Luego se lo digo. Es decir, ahora me dirán, what the fuck. Frankie, vas a asomar tu vana para aguantar. Cuidado que te puedan rushear medio. Cuidado, Frankie, cuido. Vale, peña medio. Me aguanto yo. Plaseo una p*** que asumes por abajo. Ni contestan, eh. Todos rayados, los rusos. Se destaca en B, eh. Bueno, apoyo. Muy buena, pollito. Los dos humos, Frankie, no hay prisa. Cuidado que te estén haciendo ruine. Te voy a flasear también. No hay prisa. Podéis entrar con el shift si quieres, eh. Sí, sí. Flaseo. Han un medio de ellos, sí. Han portado. Vete para atrás. Vete para atrás. Vamos a entrar juntos para medio. Acercaros a un medio. Tienen semi-buy. Son muy buenos. Por lo que parece, son muy buenos, eh. Mirad cómo usan las utilidades. Silencio para medio. Vamos a entrar ahora. Silencio con el shift. Vamos ahora. Corta, muerto. Dale. Mayonesa, mayonesa. Dale, tío, dale. Para corta, para corta. Vamos, collo, apoyale. Abajo. Buena esa. Cuidado, guay. Yo tengo banana. Tengo una flash por la cara. 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 Un embibiblio. Un resumen largo. Ya pasen el humo de larga. Los dos. Estoy aquí, collo, en corta. Tranquilo. No piques. Ha chao, ¿no? Sight, tensa, aguanta. Muy tocado, eh. Ni le somes. Buena, hostia. Bien, chavales, va. Ahí tengo el cruzo, collo. Seco, ¿vale? Frankie, vete para banana. A ver si coges la info. Vamos. Dos puentes, una casa. Llego yo. Antes, fui yo. Vete, vete, vete. Vete para la puente tú, Frankie. Claseo. Calma, eh, Blas. Calma, calma. Te puedo tirar el humo de ruinas. Te van a empequear. Te van a empequear. Algo te tienen preparado. Calma, eh, Blas. Tuvimos ruinas. Uno en CT. Acuérdate. Tuvimos CT. Ojo el otro busteado también, eh. Vale. Uno en CT ya. Viene para ayudarle. Busteados. Vamos para aquí. Medio, te lo he dicho. Son dos o tres. ¡Eh, uno, me sumo a medio! Se va para Oile. Estoy muy lejos los de secundaria. Oile, oile. Oile, oile. Oile. Entra, uno. Entra, entra para correr. Entrando, corta. Hostia, un malo de roto. Entro. Entro. Salta a tres, Vlade. Limpio. Cuidado, punto, eh. Nadie. Para ti, para ti. ¡Eh, muerto! ¡Losti, stai, stai, stai! Muerto. Termino el humo. Tanto. Tanto, Pati. Te tiro un muevo a Corta. Tranqui. Bueno, apoyo. Larga, amigo. Tiro otro humo. Corta. ¡Eso es, Tense! Bien. Viene ahora, viene ahora. Estándar, ¿vale? Vamos. Plas, mete el molo. Venga, señores. Lo toman, eh. Aguanta, aguanta. Meto otro molo. No pueden tomarlo, eh. Dos en larga, dos en larga. Me voy a colar, eh. Black, te voy a flasear, eh. Prepárate. Cuando se vaya si humo te flaseo. Vale. Me reumean. Digo, venga. Comete el otro. Una. Dos. Tencio, por favor. Tencio, por favor. Esa era. Ocho. Volveros para, please. Yendo para allá. Bueno. ¿Se ven hacia ahora? ABP. Ahí está. Vamos, Poyito. Lo tienes en rota. ¿Vamos? En rota. Ahí está. Roto derecha Muerto roto Tanto para roto Tiro uno larga Me dio uno Buena Hay que estar en larga Buena hostia Bien chavales Yo creo que son cuentas en murfe Son muy buenas, juegan muy bien Muy intuitivo Si la quiere pillar alguien No me la he quedado yo para medio Si tu puedes comprar AK Lo hemos hecho bien ahí Blast ahora Hazme caso Puedes tirar en molly tu o anclo No, holdeo anclo Yo voy a tirar en molly igual Vale Eso es cerca Voy de nuevo creo H rebotando Tiro aquí Un flash Tense Un flash Tense Un flash Tense Calma, calma Otro más detrás Calma, calma Calma, calma Calma Franky Tu flash Tense Ya no hace falta Ya no Tío si es que Piqueo Os tiro el humo si queréis eh chavales No 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 Segunda Si CT No, está muerto La bomba ha valido Perdona Me he subido arriba ¿Qué ha muerto? ¿Anclos CT? Bomba, chicos, bomba. ¿Tú menos CT y yo? Queda uno. Cojo el humo y me voy. ¿Te ayudo banana, pollo, por si acaso? Está aquí, está aquí. Está en CT. Vale, vale, pues ya sabes. Tengo otro humo. Cuidado que esto es uno así, ¿vale? Vamos ganando 5-0, pero no va a acabar esto así. Ellos van a jugar bien. No se van a rendir, va. No, lo van a hacer bien, lo van a hacer bien. Aún no hemos hecho nada, ¿eh? ¿Qué hacemos? Están dando otra vez. Hemos empezado mejor que ellos, pero aún queda mucho, ¿eh? Anclo yo, Black. Pero yo anclo a la izquierda de la madera. Tú no me crees que me piqué por piedra, ¿vale? Estoy ciego. Estoy ciego. Vale, no veo nada. Les vuelvo a tirar el molo. Me ha tirado Walvan, tío. Está cerca. Dos, dos. Tengo flash. Sí, nos gana, nos han ganado. Me han sacado con los molo. Hay tres, creo, ¿eh? Chavales, os lo he dicho. Tengo que ir con eso. Pena, hermano, en apoyo. Me tengo que ir contigo. Dale. Te puedo tirar flash por arriba a Pit, si quieres, Pollo. Le saltas. Ponte. Una. Dos. Tres. Me lo hicieron. ¿Buenas? Larga, seguro. Quiero un humo. Dale, dale. Está buen hacer. Está en un fallo. Está en un fallo, yo confío en los chavales. Cárate, Pollo. Tienes flash, Vladei, molo. Corta un hombro medio. Mi posh y Pollo. Dale, dale. Tiene una lumo, yo. Has hecho una lumo. Corta, ya. Ya vamos los chavales. Ahí ahora veréis. Ahí los bichos, las bestias! Ahí está el DEN. Larga. Vamos a hacer la rápida, la rápida, vamos, sin miedo, chavales. Horván, tres, banana. Horván, tres, de banana. La rápida, van a estar en medio agresivos, eh, tiran el humo rápido, cuidado que pueden estar ahí. Sí, van a coger banana, chavales, seguro. Os flasheo, una, pegaos, pegaos, una, dos, ya. Son tres en dos. ¡Eh, de izquierda! Reventado, tío, el de mayonesa se va. No soporta. Dejao, caos. Solo eran dos en banana, pero juegan agresivos igualmente. He reventado y no lo mato, el de mayonesa. Tiro 50 y chaleco del uno. Pero van a tirar los molotovs, lo van a hacer bien, chavales. Así que tirad las flasheo rebotando. Oh, nada igual. Os tiro el humo al boli, ¿vale? Las flasheo, las flasheo más importantes que el humo, las flasheo. Cerca, cerca. Me llego. En el muro. Y la EVP junto. Os lo he dicho, las flasheo, faltaban las flasheo rebotando en el murito. Chavales, las flasheo, tío. Si lo queréis hacer, son muy buenos. Os lo estoy diciendo desde que ha empezado la partida. Tenéis que flashear. Os van a coger banana todas las rondas. Porque es lo que expliqué yo, que hace la gente buena. Hasta que nosotros no sepamos contrarrestar esto, no vayáis ni banana. No vayáis ni banana. Os voy a tirar una flara de atrás y le vamos a coger. No vayáis banana. Cuidado, medio. Dos molidas agresivas, medio. No ha sido vayan a la de tres y corréis. Una, dos, tres. Corred, corred, corred. Otro, otro. No os digo que voy siempre el primero. No os digo que voy siempre el primero. Cuidado el tercero. Me como el molo. Me como la verdad. Atrás ya. Atrás ya. Atrás ya. Atrás ya. Ángla atrás, ángla atrás, Black. Me meto en negro. Que está en coche, tío. Voy tol, Black, al primero. ¿Quieres subir Black y matarlo? No, 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 no. Vaytame, va. Tengo FlaD, eh. FlaD, eh. Tío, yo a ti. Sí, tú quédate ahí. Tira, tira. Otro banana. ¡Ah! Nice try, nice try, nice try, nice try, nice try. Os digo que atrás hay un tío ya que me ha matado en mitad de banana y está en el muro. Y tú te pones a plantar aquí sin ninguna cobertura. Nadie se mira a la espalda. No nos enteramos, tío. Os repito que son muy buenos, tío. Me tenéis que escuchar. Con suerte a lo mejor ahora nos pelean para... Aplicaros o perdemos esto, eh. ¿Vale, Molly? Sí. Vale, tíralo. Cuidado, Black, eh. Estoy bien, estoy bien. Flaseo, banana. Dale. Flaseo o no? Sí, sí, sí. Sí. Un agresivo en medio, piqueando en medio, uno en medio. Tira, Flash, Black, dale. Otro second ya, second ya. Siren, silencio, silencio. Con el shift. No, iros para atrás corriendo y volver con el shift. Volver con el shift. Entro yo con la maque, eh. Volver con el shift. No hagáis nada más. Pa' adentro, pa' adentro. Planto. Aguanto yo, banana. Uno cerca, está cerca, eh. Está cerca del humo. Se lo va a pasar. Le va a flashear y se va a pasar el humo. Cuidado. Voy a roomear. Buena. Los dos CT, Frankie. Estoy escondido, eh. Estoy escondido, eh. Vale, yo tengo ruinas. Me han humeado. No veo. Tengo yo el humo CT. Unas ruinas. Entra ya. Flipping, cuidado. Los dos, los dos, los dos. ¡Buena! Me cago en la puta. Mirad que retake que han hecho. ¿Habéis visto? Bien ahí. Madre mía, niño. Aguantad mucho. Vale, titos. Aguanto yo. Tense, ábrete sin miedo. Métete una Flash y ábrete sin miedo. Tense, ámime al es. Nada. No tiran nada, banana. No tiran nada, banana. Es stack B creo, eh. Cuidado. Voy a tirar el humo Black. Espera a ver si lo usan el suyo. Creo que no tienen mucha parte. Creo que es stack B por eso. Voy a intentar, voy a intentar picar yo con la WP lento. Te cubro yo CT. Me juego un huevo que ahí y lo busteado a la derecha. Me busteado, sí. Sí, por eso. A esa te lo miro yo stacks. Dos en CT a lo mejor, apunta, apunta. Tengo CT. ¿Puedes tirar una Flash como si fuera un humo? Yo sí. La tiro yo. Tira, tira. Tres en B. Tiras corriendo para. Es una ruina, es una ruina. Entrará, entrará, chavales. No sé si no. Entro contigo, corta. No me pose nada, seguro. Tío, yo la bomba, Black. ¡Arriba, arriba! ¡Buena! Cuidado, Black. Cuidado, Black. Voy muy reventado. Me meto en casa. Corre, corre, corre. Voy por casa, voy por casa yo, eh. Tranquilos, vais bien. Tres contra tres. Rantón, default. Me meto en tres. Yo corta yo, vale. Me mata, corta. Dos. ¿Uno en larga? Te fallo por casa. Una larga, tengo tens. Último, tens. Último, tens. Último, tens. Apúntale. Se pasa side. Aguanta, sacks. Sí, sí. No piques. No tiene defuse. Te tiene que desplusear si te quiere matar. Buena. Buena, tens. Le he fallado todas las putas balas yo, bro. Menos mal, ten. ¡Medio! 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 Me pilla la WP. Estamos haciendo muy bien, que estos son muy buenos. Todas las balas le he fallado. Todas las balas le he fallado. Todas las balas. Seguimos, seguimos. Metelo, metelo, metelo. Dale. Pero mira corta a esta. Estamos? Dale, yo miro corta. Dos, ya. Uno, mayonesa. Mayonesa. Corta, otro. Corta, me loco. Y uno, pin, pin. Tienes que esperar a ese tío en mayonesa ya. Yo solo corro banana. No, vosotros os van a joder con el molotov y demás. Si me podéis tirar una flash por aquí arriba, pero creo que no la sabéis. Pense si tiene. Plaseame. Claro, me he pillado. Me he pillado bombado, tío. Me he pillado bombado, tío. Me he pillado bombado. Me he pillado bombado, tío. Te tapan, ves. Están tan de la flash, tío. Pues tienen banana, chavales. Si tienen banana, van a hacer stacker-A. Pues preparad. Vamos a correr los cuatro. Venid para acá, venid para acá. Vamos a ir todos. Todos corriendo, eh. Están los dos, eh. Silencio, silencio. Dale. Una, dos, tres, nos lo comemos. En el camión. A, que ca... Metió 94 al del puto camión de los cojones. Estamos muy bien, va. Pero hay que seguir. Vamos, vamos. No lo tomes, podemos esperar por una flash o algo así. En el muro. A la derecha, eh. A la derecha, pegado en sacos. No, aguanta, aguanta. Se tiene que abrir, Franky, ahora, se abre. Cerca. Otra a la izquierda. ¿Por qué no tiráis vosotros flashes aquí rebotando en el muro y eso, señor? Con mi flash ese tío deja de apuntaros. Flash ese tío deja de apuntaros, pero luego si queréis asumarnos uno por uno, os va a matar. Limpiámelo todo. No, no, biblio. Limpio. Sale, biblio. Tranqui, tranqui, planto para ti. Estoy jodido, eh, pollo. Vete a roto. Tranquilo, Blast. Y lo matan, bro. Tranquilo, Blast, déjanos jugar a nosotros, tío. Se complica la final. The final, calm down. No tengo utilidad esta. Os van a volver a coger banana. Os van a hacer otra vez. Creo que les voy a pelear, eh. Me plasió banana. Los tengo aquí, a los dos. Uno con headshot y el otro con AWP. Muerto. Otro más AWP. Aquí, cerca. CT. No sé dónde está. CT. No se lo ha pasado, eh. ¡Trabajadora! Y al otro le dao, eh. Al otro también le dao, eh. Las piñas esas han tenido que hacer gracias, eh. ¿Quieres corriendo, para? Venga, chavales. El CT va a ser muy importante. Hay que ganar esta puta copa, eh, tíctor. Cheparla. Otro más ahí, otra asistencia. Let's go. 3-5-12. Comiamelo. Comigo, Tencio, comigo. Tencio. Se puede hablar. 8-7. O sea, 8-7 ganamos. Ganamos el bando de terror. 12-12. Muy bien. Si lo hacemos bien ahora de CT, podemos tener la final, titos. Buena. Vamos, chavales, vamos. Vamos, pollo, eh. Va. Vale. Parejas de la muerte llena. Vamos, Black, estás parado. Voy. Van a existir, eh. Ojo la de casa. Ojo la de casa de ahí. Quédate en larga, Blas. Quédate en larga. Quédate en larga. Aquí uno en B. Vale, pues ojo la de Bea. Ojo la de Bea ahora. No tiene ese humo a Franky, eh. No, no, de momento no. Yo me cargo de Bea. Uno aquí en B. Creo que es la de casa, sí. Sí. Alguien con flashes y todo. Buenas, pues. Buenas. Buenas. Oh, no. Roto, roto. Hostias. Coño. Buenas, hostia. El último de la tarde, corta, ¿no? Sí. ¡Buena! ¡Vamos, hostia! Había un tío corriendo para ganas, pues no sé por qué motivo, ¿sabes? Para engañarnos. Por encima tenemos un problema, ¿ves? Doble piña, doble piña, Flavs, doble piña. Cuidado que nos piden con las flashes en carrera, eh. Sí, por eso. Doble naid, doble naid. Vamos, nos van a piquear. Nos van a piquear con las eagles, ¿vale? Gastar bien las utilidades. Uno aquí. Aquí ya, Franky. Aquí, le meto... ¿Cómo? Tiro ya el molo a medio, eh, Black. Vale. Bailer uno, Black. Sí, no le veo. Le tiro ya el molo ahí. Vale. Está ahí. Me voy. Vale. Se te va a quedar ahí. Oigo nada a medio, eh. No, nada a medio. Sí, sí. ¡Más B! Aquí, Franky, eh, nada a medio. Me voy para atrás. Me entran, te entran, creo. No, 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 me entro, no, me entro. Se metió el molo. Estoy escondido en ataúdos. Estoy escondido en ataúdos. Acá muerto. Solo era uno, eh. Vienen más, medio. No será. Sí, metan dos. Tranqui, mollo, tranqui, aguanta. Vienen corto. Buenas. Uno más, eran dos. ¡Esa es, señores! ¡Bien! ¡Como le he cazado a los pibeles! ¡Cazado! ¡Junte! Les tiramos los molotovs y si se nos apagan los molotovs nos vamos para atrás. Vale, meto yo lo primero. Solo tiramos los molotovs y piñas, ¿vale? Piñas al medio. Parece que no lo apagan, eh. Sí, lo he apagado. Atrás, atrás, atrás. Lo he apagado, ¿me he escuchado? Sí, sí. Vamos a gastar su humo ahí y defensivos. Les quitamos vida, gastan su humo y ya jugamos pasivos. Ahí está en coche el tío con el AK. Nos va a abrir a Lion. Vale. Tiramos las flanches. Ahí les utilizamos. ¿Han tirado las flanches si quieres? No, no, no. Buenísimas flanches. Bien, chaval. Ya te puedes ir para atrás. No, 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 no. Estamos bien, estamos bien. Estamos bien, de acuerdo. Tiramos ley, tiramos ley tú. Gasta tu humo ahora, Frank. ¿Tira para otra flanches? ¿Tira para otra? Vale. Te subo, te subo. ¿Te va? Tienes que todo eso se escucha. ¿Nadie? Te puedo tirar una flash para cruzar cuando quieras. No, tú con arma. Tú con arma. Cruzo yo. Pero tú ya te has escuchado saltar. Se te puede esperar aquí el tío, ¿vale? Vamos para atrás, ahora sí. Tranquil. Están aquí, sí. Estoy bajo tuyo, apunta, apunta. Contra la line. ¡No, se me ha salido el juego, eh! Tranquilo. ¡Triples! 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 ¡Le he dado headshot! ¡Vale! ¡Triple uno! Y tiene que ir uno a plantar, eh. Tengo una flash dense, te lo tiro. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Oscurro! ¡¿Qu' تَحْقَ ACABA DE FASAR?! ¿Qué acaba de pasar ahí bro? Le he metido un headshot. Ya está, ya está. Headshot del otro. Aguanta, aguanta. Escóndate. ¡MATADLE! ¡Esa es! Esta es, esa es lo cobra el nuestro. ¿ anos visto Flaps? Eh... vale. What the fuck? Me vas a cegar, vale? Si, si, no se ni como lo he matado, eh? Me vas a cegar, Shakun Timo humo, flash, flash, piña Tienes el toque de line, tranqui Muy loco, eh? Tienes AWP, cuidado, cuidado Nadie, Shakun, vale si uno Buena Medio Medio pa ti, pa Wailer En el humo, en el humo de medio Uno Wailer Black, te vas a acercar para que te limpien No te abras Plasear, Black, una, dos No he visto nada de malas No te abras, cuidado, ojo Wailer ahora Pegadito, eso es Bomba, bomba Esa Corta La bomba esta en larga, chavales Me mata Va a ir a plantar corriendo, eh? No tiene tiempo No le da tiempo Si, si le ha dado, si le ha dado, creo Si que le ha dado, creo Vale, flash, tengo flash, eh? Los dos side quizás, o uno side, uno pit, eh? Uno side Se te abre para ti, creo Me han flaseado Soy yo el que ha flaseado Aquí, side muerto El último pit, en teoría No, side, side, side Fondo izquierda Buena Buena Tengo de fuse Tengo de fuse, me da tiempo Creo que no Ufff Pero no Chavales, estáis hablando mucho, eh? Estamos hablando mucho, chavales Corta, gente Eh, soy con gente Aquí, dos Vamos venclando Ya Recuerda la flash Chao Va bien Se van a esperar que limpias Ten cuidado con eso Llega tarde ya tu humo, Franky Arriba uno, corta ya Flaseo, corta Buena Otro más corto Corta Corta es tuyo, arriba mío Cuidado, Franky, se te puede estar en barra Corta Muy tocado Arriba Muerto al de corta Saera No sé ni como he matado al de corta, bro He disparo random Franky, en cualquier momento nos van a hacer un rush B En cualquier momento Van a rushearnos con flashes aquí Ya he metido doble piña ahora y me iba para atrás, eh? Yo no tengo piña Métela tú si quieres Lo meto yo no, vamos Acuérdate, escóndete en primeras Escóndete No tiene ni lo que se puede Va a jugar el de banana, eh? Intentar matar más con la... Estoy tirando ya Nadie? Quédate escondido ya, escóndete Escóndete, escóndete Tengo flash Desflaseo otra Cuidado, tengo flash Cuidado, ¿me oyes o no? Sí Uno en B, uno en B Uno Vale, bomba ¿Otro corta? Dos en A Estoy cerradito aquí, Apoyo Cuidado ¿Pueden haber pillado la bomba? Para B, creo Sí B, uno Están en B, están en B, Apoyo Están en B, Apoyo Muertos Doble piña ahora, aplauso otra vez No han plantado, no han plantado señores, eh? No van pillo yo de dinero Cuidado, cuidado Sí, por eso Mal molo, con ese molo se pueden aplicar, eh? Sí, sí Tengo flashes en B Cerca, ya están Tío, han traído flashes, muchas flashes Cuidado que quieran pasar No te cigan a ti, Frank Vale Unmo, Frank Vale, va Voy pa' atrás, eh Creo que va a ser B ahora, eh? ¿Abo B? Abo P aquí, sí Tengo mi molo, gasto tu molo primero, yo luego el mío No, tan fuerte no Bueno, estoy Tengo la WP, gasto mi molo ahora Están aquí dos mínimo, eh? Blast, llame si puedes Molo abajo, Blast rápido, Molo abajo Subeme Estoy llego, eh? Uno me entra Vale, AWP, 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 izquierda ¡Vamos! Buenísima ¡Vamos! Estaba ahí pegado, tío No sé ni a dónde estábate Han comprado, eh? Van con bonos Sí, sí, sí Voy a liguear Voy a liguear medio con AWP Toma, Blast Tírame M4, Blast Tírame M4 Piñón, piñón No tengo, no tengo Tira M4 Blast Tira M4 Blast Aguado Olxo 市 por medio lo mato otra vez Black, tíame la Flash Tírame la Flash Vale Tense, cuidado Creo que no han pasado la banana Me voy para atrás, Tense cream Dale, dale. ¿Me quedo en mayonesa escondido? Voy para ver, si quieres. ¿Te he tirado otra? No, 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 me he escondido yo aquí. Cuidado, tenso, eh. Tira el humo, tira tu humo. Avisa, tenso, tira el mío. ¿No que has abierto? Te puedes ir para Blast, si quieres. ¿Luceo, banana? Vale, yo voy contigo. Aparece, esa aparece, eh. Cuidado, casa, eh, pollo. Sí, sí, tranqui. Te miro yo a casa, ¿ok? Tú mira, corta. Ok. Ah, Frankie, buena. ¡Muerto! ¡Bueno! ¡Sí, loco aquí! ¡Tos de puta! Luego digan que esa M4 no vale. Eh, pa' que luego digáis. ¡Vamos, ahí estamos! ¡Ojo! ¡Que no voy ni negativo! Ti, 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 ti. Ahora es cuando me van a rosearme, Frankie. Pues doble piña fresca. Cuidado. ¡Vamos! 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 ¡Ojo, medio, Seku! ¡Rápida! Tiro mi humo y voy con él. Dale. ¡Ojo, eh! He escuchado pasos. Me espero algo rápido, eh. Cuidado. Eh, Uma, aquí te tiro moli, te tiro moli enfrente. No puedo apoyarte, tío. Les he tirado de todo, eh. Les he tirado de todo. ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Banana, en medio, en medio, en el humo! Tengo a los largos, yo. Yo te tengo arriba. Te miro yo arriba. Banana, el último? No, aquí no hay nadie. ¡Estoy disparando al humo! Just in... No veo a nadie corta. Si está en.. Si está puseado, ¿vale? O casa o Banana. Por aumento en corta, sí. ¡Puedo estar! ¡Buena! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!